El obispo de la diócesis de Esteli, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, cumplirá 75 años de edad del próximo 23 de junio, por lo que tendrá que poner su renuncia ante el Papa Francisco, a como lo establece el derecho canónico. El obispo Juan Abelardo Mata ha manifestado que desea que el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, lo suceda en su cargo. Sé que Monseñor Báez, por su preparación, su rol que jugó, como sigue jugando, aunque esté en el exilio, como auxiliar en Managua, sería la persona adecuada para continuar con los programas y las proyecciones que se han generado en la diócesis, a partir sobre todo del último sínodo diócesano, que dura cada sínodo cada 10 años, y este pues está en proceso de desarrollo. Monseñor Juan Abelardo Mata ha sido una de las voces más críticas a las acciones del gobierno sandinista, sobre todo por las violaciones a los derechos humanos, más documentadas por organismos nacionales e internacionales desde el mes de abril del 2018, lo que le ha valido un sinnúmero de asedios en sus diócesis. Desde este li les informó Roberto Mora.